Muy buenos días, este día para dar continuidad con el curso de PowerPoint 2016 vamos a enseñarles cómo preparar las diapositivas lo primero que vamos a hacer es entrar de nuevo a PowerPoint para eso vamos a usar el buscador en Windows vamos a escribir acá, vamos a dar un clic y vamos a escribir PowerPoint aquí tenemos ya el resultado, le damos un clic izquierdo y nos muestra ya la pantalla para elegir una presentación en blanco ya que tenemos la presentación en blanco, se recuerdan que en la clase anterior vimos algunas características que tenían las diapositivas pues ahora vamos a hacer uso de ellas por ejemplo si queremos hacer una presentación con diferentes tipos de diapositivas podemos hacer uso acá de este botón donde dice nueva diapositiva y dar un clic en la parte de abajo y elegir uno de los diseños que tienen las diapositivas en este caso yo puedo elegir por ejemplo la que dice dos objetos y me va a cambiar el diseño totalmente si ustedes ven acá, la primera la voy a dejar así porque necesito escribir un título a la presentación entonces aquí por ejemplo voy a escribir prueba prueba de clase así se va a llamar aquí voy a escribir por ejemplo alguna característica que va a tener esta presentación voy a escribirles por ejemplo en una presentación eso sería digamos como una descripción de lo que va a ser la diapositiva luego en la siguiente diapositiva nos pide que escribamos un título sería un subtítulo sobre esto entonces venimos y haga clic y dice para ver el título vamos a escribir diseño de comparación y en el diseño de comparación aquí vamos a centrarlo para eso hacemos esto usamos los botones de centrar centramos el título y luego acá como el diseño lo menciona vamos a comparar dos imágenes entonces para eso en el recuadro vamos a buscar donde aparezcan el botón de imágenes vamos a dar un clic acá en imágenes y en imágenes vamos a buscar una imagen que nos facilita a nosotros el trabajo de comparación y vamos a elegir acá una imagen y supongamos que digamos quisiéramos nosotros comparar ya está vamos a colocarla voy a darle un clic para seleccionar y otro clic para insertarla y aparece insertada la imagen luego en el otro apartado voy a elegir siempre imágenes y voy a elegir la siguiente imagen insertar y ahí tenemos las dos versiones imagínense que ustedes quisieran por ejemplo decirle a las personas el antes y el después entonces podrían elegir obviamente esta imagen es la misma lo único que una está en blanco y negro y otra está en color pero ustedes podrían usarla también para otro tipo de actividades por ejemplo imagínense la persona como se deteriora digamos después de consumir mucho alcohol o consumir tabaco entonces podrían poner aquí imágenes de comparación y eso es digamos una forma de poder ir haciendo diseños basados en digamos las necesidades que vaya teniendo el usuario para poder utilizarlos luego que ya tenemos las diapositivas solo hemos hecho dos vamos y vamos a buscar una opción que dice acá de la pestaña diseño damos un clic y aquí podemos elegir los diseños de la diapositiva que nosotros querramos si doy un clic acá voy a verlos todos ya ven si estoy solo si no doy clic ahí solo voy a ver los que están en la parte de arriba pero si ya doy clic acá los puedo ir viendo todos entonces vamos a ver cuándo favorece más ahí de ir probando el que consideran ustedes que se ve mejor por ejemplo este tiene una apariencia bastante interesante que nos podría servir miren entonces ¿de qué depende también una buena presentación? uno va a depender del contenido que ustedes agreguen a la presentación el diseño los colores son importantes también tienen que tomar en cuenta dónde van a proyectar su presentación y así tomar en cuenta el color y el diseño además si ustedes se fijan traten de no cargar con tanto texto las diapositivas para que sea un poco más amena la presentación de lo contrario se vuelve un poco aburrida vamos a agregar una nueva diapositiva lo venimos acá al botón inicio y voy a darle nueva diapositiva y entonces aparece que agregué otra de comparación porque ya estaba definida esta entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic acá y vamos a elegir una en blanco y vamos a borrar esta para borrar una diapositiva van a dar clic derecho y le va a aparecer eliminar diapositiva y ahí ya se eliminó y siempre tengo tres diapositivas acá ustedes si por ejemplo tienen una diapositiva en blanco y necesitan escribir que es lo más probable ahorita se lo intenta lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir acá a la pestaña insertar y podemos agregar nosotros un cuadro de texto aquí le doy un clic y voy a dibujar con el botón izquierdo sostenido un recuadro para poder escribir ahí lo suelto y ya tengo un recuadro para poder escribir y aquí vamos a escribir por ejemplo clase 2 de Power 2016 2016 y ahí ya tenemos un recuadro lo pueden mover para donde ustedes gusten si quieren cambiar el tamaño del texto primero lo vamos a seleccionar luego venimos acá y vamos a cambiar el tamaño le damos acá a la pestaña que está a un costado y le voy a cambiar a 40 por ejemplo y ya cambió si yo quiero cambiar el color voy a elegir aquí el color de la fuente damos un clic y le voy a colocar un color azul si yo quiero agregar otros elementos por ejemplo lo puedo poner centrado lo puedo poner alineado a la derecha o lo puedo dejar justificado como ustedes gusten eso va a depender un poco de la creatividad hay que recordar que powerpoint muchas de las cosas que se hacen radican más en el tema de la creatividad aquí se debe poner de manifiesto la creatividad porque las herramientas están pero como le van a dar uso pues eso va a depender de la creatividad de ustedes y aquí lo voy a dejar por ejemplo centrado ahora si yo quiero por ejemplo agregar elementos extra a la diapositiva por ejemplo imágenes también lo puedo hacer voy a venir acá a insertar luego a la pestaña imágenes si doy clic acá encima me va a enviar de un solo a donde tenga yo las diapositivas pero si yo doy un clic en la pestaña de abajo me va a mostrar otras opciones por ejemplo si las imágenes las voy a extraer de este dispositivo o sea desde la computadora o si las voy a extraer desde un sitio de internet en este caso yo lo voy a hacer desde la computadora vengo para acá doy un clic y acá me aparece toda la galería que tengo de imágenes entonces voy a elegir una para elegirla voy a dar un clic y luego voy a dar en insertar y ya tengo aquí la figura si ya tengo la figura insertada ¿cómo la voy a manipular? y aquí quiero que me pongan atención en esto cuando ustedes manipulan las imágenes deben de tomar en cuenta que lo van a hacer de estos puntos que aparecen acá de este de este de este o de este ¿por qué no se retoman los demás? porque cuando usted lo hace pequeño o grande las dimensiones cambian no es proporcional el que hacerlo pequeño o grande por ejemplo si tomo este punto acá este que está acá lo voy a tratar de estirar miren se distorsiona la imagen si lo hago lo contrario lo jalo hacia adentro ¿ve? lo hago mal mientras que si tomo este punto es proporcional el tamaño lo hago pequeño no se distorsiona la imagen simplemente se hace pequeño o lo puedo hacer más grande pero no se distorsiona no se ve aplanada estirada ni nada se ve normal si ustedes quieren ponerle efectos por ejemplo a la imagen cuando den click encima de la imagen se les va a colocar arriba una serie de opciones de la pestaña formato esa pestaña se va a activar hasta que ustedes den un click sobre la imagen y aquí pueden ir cambiando ustedes los diseños por ejemplo pueden ir cambiando este 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 pueden ir cambiando si doy un click acá muestra más diseños miren ahí puedo ir revisando los diseños que que tiene de que va a depender cual van a usar ustedes bueno de la necesidad que ustedes consideren que pueden usar uno u otro doy un click acá voy a dejar este y acá ya se fijaron que el color del borde es negro pero yo también lo puedo cambiar aquí mismo dice borde de imagen doy un click y le voy a cambiar a azul o le puedo cambiar a morado o le puedo cambiar a verde como ustedes quieran le voy a dejar verde le dejo verde y ese es el borde si yo le quiero cargar efectos también puedo hacerlo ¿ven? puedo agregar más efectos ya se fijaron que aparece como una sombra en la parte de abajo de la imagen pero por el momento no vamos a colocar eso luego están los diseños de las imágenes también podemos ir agregando diseños dependiendo si vamos a cargar más imágenes pero por el momento solo vamos a tener este tipo de bordes ahora si nosotros queremos mover la imagen damos un click encima y se colocan estos cuatro flechas ya se fijaron y yo puedo desplazarme para donde yo quiera con la imagen en este caso por ejemplo podrían colocar ustedes el logo de la empresa si es de alguna empresa o alguna institución podrían colocarlo en este costado de acá y todas las diapositivas le colocan el logo y escriben acá otra descripción de lo que van a explicar si ustedes quieren agregar más imágenes o quisieran replicar esta imagen pueden dar clic derecho copiar clic derecho por acá y le dan en pegar y ya tienen otra imagen miren tienen dos y así pueden ir haciendo más imágenes si quieren eliminar la imagen van a dar clic derecho y pueden eliminarla o en su caso simplemente seleccionan la imagen así como está acá y presionan la tecla suprimir en el teclado y ahí se elimina esa es la forma digamos de tratar las imágenes en Power si ustedes quieren por ejemplo ir agregando más imágenes o diferentes diapositivas la recomendación es que primero elijan un diseño porque cuando ustedes ya han hecho las diapositivas y después se les ocurre ir cambiando el diseño es un poco más complicado porque tienen que reacomodar todos los elementos que tengan dentro de la diapositiva por ejemplo si yo cambio ahorita el diseño voy a cambiarlo por por este por ejemplo si ustedes se fijan los elementos ya no aparecen en la misma posición que yo los tenía los tengo en otro entonces la recomendación es de que ustedes primero se cercioren y elijan un diseño cuando ya hayan elegido un diseño entonces empiecen a trabajar la diapositiva para ejecutar una diapositiva van a dar clic en este botón que dice presentación con diapositivas damos un clic y ya aparece la diapositiva ejecutada para pasar a la siguiente diapositiva usan la flecha hacia la derecha que aparece en el teclado y ahí va pasando la siguiente diapositiva ustedes explican pasan a la siguiente y ahí va pasando una y otra diapositiva por el momento eso es lo que les quería mostrar cómo agregar diapositivas y cómo trabajar las imágenes en una siguiente clase vamos a ver cómo trabajar el tema de los videos y cómo poder ir agregando ya efectos a las diapositivas por el momento eso ha sido todo nos vemos en la siguiente clase vamos a ver vamos a ver vamos a ver